Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Tauro, ¿qué te espera en el amor? ¿Qué significas para esta persona? ¿Cómo te ve? ¿Llora, amigos? ¿Está preocupado o preocupada? ¿Viene con pasión y fuego para ir a tus brazos? Vamos a averiguarlo y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, qué siente y cómo conseguiréis manifestarlo. Tauro, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos aquellos que os unáis al canal como miembros nivel magia, tenéis rituales y este mes llega una lluvia de estrellas, la luna llena del ciervo, haremos uno específico para el amor, los amuletos y aquellos que seáis miembros del nivel ascendente, podéis hacerme una pregunta y yo responderé con el tarot, me escribís con una captura de pantalla que sois miembros y os contesto rápidamente y no tendréis ninguna duda. Tauro Y el cuaderno de los sueños, amigos, que ya lo tengo elegido. Los miembros del nivel ascendente serán los primeros y luego compartiremos un chat privado y hay gente que está apuntada. Tauro, empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Tauro ¿Cómo te quiere esta persona, Tauro? Amigos, Tauro, la primera carta eres tú con el matrimonio. ¿Qué es lo que va a llegar? Tauro El carro Un viaje, tenéis ventaja sobre esta situación. Hay una persona que se quiere casar contigo. Tauro La relación avanza y rápidamente Vas a tener destellos en tus ojos Tauro Tú Hay mucha cosecha de esta relación, amigos. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente? El 3-3-3, Tauro El emperador en la base de la baraja Tauro, ¿quieres cosechar esta lectura? Tu próxima relación Esta persona a la que amas tanto Tienes un emperador, un divino masculino, un alma, una llama Arcano mayor número 4 Aries Frente a un 3-3-3 Padre Hijo, Espíritu Santo, ya sabéis La Santísima Trinidad Por eso es tan importante El 3-3-3 Verlo Significa que tus sueños se cumplen Y de una forma muy material El 7 de Pentáculos Eres tú, Tauro Estas cartas, como el carro cáncer Número 7, arcano mayor Están en la misma sefirá Del árbol de la vida en Nesha Amigos, hay muchos progresos con él o con ella Alguien está avistando O mirándote Tauro, hay un próximo viaje para ti Puede ser durante este verano Dale gracias a tus guías Y quiero que os sigáis viendo, Tauro Haz un ritual Yo siempre los hago Bajo esta lluvia de estrellas Igual que el 3-3-3 Y vas a decretar para ti Que esta persona y tú estáis juntos Eres una bailarina Un artista Una persona bellísima Para alguien Que quiere contraer matrimonio contigo O lo hará Tauro Vamos a colocar A ti mismo, amigos En el 7 de Pentáculos Cáncer Un 3-3-3 Un emperador Aries Algunos ya os habéis casado alguna vez O es con esta persona o con otra Es la primera carta que ha salido Y eres tú, Tauro Número 5 Arcano Mayor El Papa Fíjate bien Y no os neguéis lo que queráis ¿Cuántos Os llenáis de ilusión Y tenéis escalofríos Cuando pensáis en esa persona? En una luna de miel En un viaje En estar juntos En tener una familia Una persona Que está a la altura Tauro, tampoco lo olvides Igual que en los enamorados O el 2 de copas O el 4 de bastos Tú y yo Amigos Tauro ¿Qué más nos van a decir? Ya tienes dos cartas tuyas Esta persona te mueve el mundo Y además te hace resplandecer El Papa, vosotros dos Y al lado Recibiendo y empapándoos De este universo Estrellas divinas, amigos Caen sobre vosotros Tauro ¿Qué es lo que siente? Amigos El as de espadas Un contrato Y el mundo Es la carta del alma ¿Conocéis los Retratos que antiguamente Hay personas que tenían Incluso Los llevaban en relojes O relicarios Tú eres mi mundo Hay un próximo viaje para ti O has conocido a alguien Tauro Que puede cambiar tu vida entera Tu mundo Número 21 Capricornio y Acuario Con una espada me acerco Amor Acuario Libra y Géminis Hay una persona Que quiere un contrato contigo De por vida Tauro Seguramente Tengáis muchas fotos De esta persona Y estéis muy inspirados A viajar con él O con ella ¿Qué más Tauro? ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué más quiere decirnos? Tauro ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente? San Miguel está aquí Tauro Es tu bonita esperanza Esta relación ¿Esto es cierto? Me llenas de paz Y sobre todo Cuando estamos hablando La templanza Sagitario Hay un patito aquí cerca Nenúfares Lotus Es como si tuviéramos también Un gran lago De esperanza Con unas de copas Llevad el amuleto De San Miguel Os ayudará A comunicaros mejor Y a encontrar Paz en este mundo Y más con la carta del mundo Amigos Tauro Hay muchos beneficios Entre vosotros dos ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué más quiere decirnos? Tauro Para ti Noticias muy rápidas Sigue habiendo viajes Tauro ¿Qué siente esta persona? San Rafael San Miguel Metatron ¿Qué es lo que siente? Para ti Familia Amigos Tauro Veamos Quiero que observéis Esta situación ¿Creéis que mostrando esta carta Como fotografías De los vuestros abuelos Padres Hermanos Hermanas Nietos Se va a dar solamente En una semana Amigos O tres meses Es una carta Para mucho tiempo Mercurio en Virgo Ya os he dicho Que había beneficios Para vosotros Cuando unáis A vuestras familias Y linaje De ahí surgirán Grandes herencias En el ocho de bastos Sagitario Dime ahora Tauro ¿Es cierto que estás esperando Un mensaje de esta persona? Que te mueres de ganas Por escucharle O por verle O por verla Hay magia En estos ocho bastos Este gatito Te lo está diciendo Y hay un cartero Con un mensaje Y viajes próximos La familia Os pesa mucho Es importante Y hay una persona familiar Puede ser un padre Un abuelo Alguien que ha marcado Tu vida Sobre todo Quien está En este Centro Es el anfitrión Puede haber un mensaje Del más allá Entre San Miguel Y esta persona mayor Tauro Tengo aquí amigos He tomado Esta carta ¿Qué más siente? ¿Qué es lo que siente? Celos Competiciones Tenemos una reina De pentáculos Tauro Una alta sacerdotisa Un paje de copas Y una justicia amigos Algunos de vosotros dos Ya se ha casado ¿Estáis viudos O divorciados? Hay un mensaje Del más allá Es lo que os trataba De decir amigos Cuando he visto A este personaje central Algunos de los nuestros Ya no están De hecho amigos Yo ya mis abuelos No los tengo Espero y lo siento Si Algunos estáis Como yo Pero siguen aquí Su alma Mirad La alta sacerdotisa Tenéis a la luna cáncer Haced de ese ritual Con vuestra vela roja Si es para el amor Dando gracias A San Rafael Esa noche de lluvia De estrellas Creo que es entre el 11 o 12 Miradlo vosotros en Google También Por si acaso Alguien del más allá De tu propio linaje Ancestros Puede ser un padre Un abuelo Un bisabuelo Sigue tus pasos Sigue tus pasos Tauro Y quiere verte así Con tu esposo O tu esposa Una familia bonita Hacedle caso A la alta sacerdotisa No os dejéis llevar Por los conflictos Ni por terceras personas Una reina Reina de pentáculos La propia pareja De la reina Eres tú Con un rey De pentáculos Que es Tauro Aquí es Capricornio Sagitario Pareciese que estamos viendo Alicia en el país De las maravillas Con este hermoso conejo Anullo una reproducción aquí Hay hijos O los tenéis O algunos Vais a tener un embarazo Cinco de bastos Marte, Leo y Saturno Alguien se pelea por ti Tauro Llamas mucho la atención Mirad que representación de belleza Como una emperatriz La justicia Alguien sueña contigo Y volvisteis a encontraros Paje de copas Te quiero Es un personaje cándido Sensible Psíquico Que sueña contigo Alguien muy leal Con la espada Que ha aparecido Con la carta del mundo Libra En la justicia Número 11 Yo atiendo a los contratos Aquí hay emociones Y una balanza Que puede pesar Nuestra parte más racional Y también la emocional Amigos ¿Quiénes queréis firmar un contrato? La pluma Y la tinta Están presentes En un documento Tauro Tauro Esta persona querrá una relación Por contrato Tauro ¿Qué más? Nos quiere decir esta persona La fuerza Vamos a sacar amigos Mirad aquí lo que tenemos Cartas muy hermosas Dos cartas ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué quiere decirnos? Tauro Con el juicio final Mirad Una boda Amigos Aquí puede haber El nacimiento de un niño O un embarazo Una reina de pentáculos Y su propio paje Tauro Viergo Y Capricornio Yo aquí Siento a los niños De hecho Ya hay dos Algunos tendréis un hijo Dos O vaya a ser el segundo La fuerza La fuerza la vais a utilizar Para hacer estos viajes Para seguir enfocados En vuestros objetivos Con la carta del carro Y el siete de pentáculos Porque algunos Os estáis dejando completamente El tiempo En estar al frente De un negocio trabajo Tauro La fuerza Representa Tu conocimiento Número ocho Leo No os dejéis Arrastrar Arrastrar Por las mareas Ni por los celos Ni por los conflictos En el cinco de bastos Ahora no Yo estoy viendo Aprovechar El tiempo Y vuestras habilidades No una lucha permanente El juicio final Número veinte Scorpio Plutón Aquí te muestro Otra luna Con una boda mágica Tauro ¿Tú has querido Volver a encontrar Algún ser fallecido? Y esto tengo que decirlo Amigos Porque tengo delante Unos esqueletos Y es el juicio final Y todos volveremos A levantarnos Y a reencontrarnos Hay un familiar tuyo Que está pendiente También de tu vida En ese diez de pentáculos Y hay una boda Puede que algunos Ya os hayáis casado Tauro Continuaréis O puede ser Una segunda oportunidad Volver a encontrarte Una y otra vez Hay melodías Canciones fantásticas Los vuestros amigos Tenéis que mirar Cómo están San Gabriel Toca para vosotros ¿Qué más? Una carta más Tauro ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué quiere decirnos? Nueve de pentáculos Un rey de copas En la base de la baraja Tauro ¿Recordáis? Cuando salían estas cartas Con pulseras de perlas Quiero que os compréis Una pulsera Para que aumente Vuestra intuición El rey y la reina de copas Las tienen Amigos Miradlas aquí Las perlas Los océanos Envejecer Tener hijos o no Esto es vuestra elección Pero algunos ya los tenéis Y es maravilloso Ese es un gran O el mayor de los tesoros El amor Nueve de pentáculos La luna Está en virgo Estáis dominando Muy bien No hablo de sentimientos Sino de No entrar en conflictos Y de ser personas Bastante moderados Antes de Hacer algo Tauro lo piensa Es cierto Hay una casa hermosa Para ti Tauro Eres elegante Hay un trabajo Que va a darte Muchos frutos Y beneficios Si tú Colaboras con alguien Yo hablo de matrimonio Es cierto que Algunos de vosotros Estáis solteros Con el nueve de pentáculos Disfrutando de vuestra independencia Vais a ser muy agasajados Por esta persona Y quizá Estáis deseando esta familia Con esta bonita casa Esto es cierto Tauro Si no Imagínate Porque aquí Cuando tengo el nueve de pentáculos Hay bastante dinero entrando Y si no Mirad cuánto brillo hay De estas monedas Os habéis dejado la piel trabajando Lo estáis haciendo Tauro Y esto Tantas monedas aquí Representan riqueza Para ti Un rey Una reina Envejecer juntos Tauro Quiero que me digáis En comentarios En qué os sentís Identificados Quién es Esta persona Para vosotros Y qué deseáis Activar la campanita Suscribíos Poned un like Y nos veremos En las siguientes lecturas Y que así sea Para vosotros Bendiciones Y gracias amigos Besos Y feliz julio ¡Gracias!